¡Muy buenas Toku Fanáticos y Toku Fanáticas! ¿Qué tal están? Yo soy Wolf y estamos en una nueva video review para el canal de Toku Freakers y en esta ocasión tenemos la review de un Driver que quise que saliera el año pasado, que fuera la parte final de nuestra serie de Driver Belts de la era Heisei pero no se pudo por cosas, por diferentes motivos, no se pudo, así que será una de las primeras en estrenarse en esta nueva década y qué mejor que estrenar esta nueva década con el Neo Deka Drive de Kamen Rider DK un Driver repintado puede decirse, pero que tiene sonidos nuevos recordemos que DK tenía en su serie un Driver blanco con los símbolos de Kuga a DK y ahora tiene este rosa que es el Driver que debutó en la serie de Kamen Rider Gio y admitamos, el protagonista es DK, hay que decirlo así que revisamos un poquito la caja como veis, una caja bastante bonita me gusta más este color y este diseño de la caja que la antigua que tenía toques blancos con amarillos y demás esta es como más elegante, con sus toques negros, aquí verde el Driver que es rosa, eso es lo único que me gusta, que es rosa aquí está el logo de Bandai, el logo de Toy Company el logo de Gio, porque nos recuerdan que este Driver es de la serie de Kamen Rider Gio el logo del 20 aniversario, el simbolito que siempre sale en los Driver que dice, tiene soniditos por aquí tenemos DK DK no sé si soy yo el que piensa, pero es tanto esta imagen como esta como que se ha mostrado en otras partes pero con el Driver antiguo, el blanco es como si solo pusieran la imagen y te photoshopearan bueno, la carta también por detrás tenemos esta preciosidad de imagen que es para ponerla como poster donde está DK en medio y todos los Heisei a su alrededor falta Gio, que es raro, que note por arriba tenemos las cartas nuevas de los de los héroes Heisei volumen 2 o Neo G6 o Heisei segunda parte donde nos recuerdan también jeje, que curioso a nuestra serie de SHVW y Driver Birds que revisamos desde Double a Gio o como no, también revisamos el Driver Bird y la SHVW de DK por abajo tenemos las antiguas cartas de Kuga hasta DK y poco más punto a resaltar este esta review para este Driver se dividirá en dos partes la primera que es esta revisaremos solo la primera parte de la Heisei o sea, todas las cartas de Kuga a DK y haremos una comparación cortita de los Driver y de alguna que otra carta con la versión antigua que tengo yo la versión coreana del DK así que vamos a revisar el Driver DK bueno, tenemos ya el Driver fuera de su caja empezaremos por las cartas primero tenemos aquí a Kuga Agito Ryuki Faiz Blade Hibiki Kabuto Teno Kiba DK por detrás son igual que las otras solamente que la carta es de plástico plástico duro plástico resistente no como el DK Drive versión coreana que revisamos que las cartas eran prácticamente de cartón por detrás son prácticamente iguales sólo que también el detalle es que esto donde dice Kamen Wright estaba no estaba así en en idioma inglés castellano como le quieran decir estaba como en con línea no sé si era coreano creo que no era coreano era como unos rayas que le hicieron así medio rara bueno, después de revisar todo esto vamos a revisar las comparativas y así salimos de dudas las cartas G6 son las mismas esto es lo que me llama más la atención porque esto no lo traía el el DK Drive antiguo que son las Final Form tenemos aquí la Final Form de Kuga como un escarabajo tenemos la Final Form de Agiro que es como una moto aérea la Final Form de Ryuki que se transforma en el en el dragón la Final Form de Faiz que es como una pistola un blaster la Final Form de Blade que es una espada gigante la Final Form de Hibiki que es como un pájaro con dos con las alas que en teoría se cierra y forma un como un tambor la Final Form de Kabuto que se transforma en el sector pero en gigante la Final Form de Denon que es la mejor de todas porque se transforma directamente en Momotaros la Final Form de Kiba que esta también es chulísima que se transforma en un arco y la Final Form de Decay que se transforma en el Decade que ahora mismo no recuerdo si en la serie se logra transformar en esto que creo que no creo que no se transforma por detrás es tiene Final Form que son los símbolos muy parecidos a lo que es la carta de transformación solamente en vez de rojo es amarillo y las Final Attack son estas Kuga Agito Ryuki Faiz Play Hibiki Kabuto Demo Kiba Dikei la parte de atrás es igual que las Final Form por detrás son iguales tanto las Final Form o sea las Final Attack como las Final Form son del mismo color y bueno vamos a revisar el Decade y luego sacar los sonidos tenemos aquí el Neo Decade Tribe que está bonito 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 lo único malo es el rosa pero claro el rosa es el color de Decade así que Pink, Pink, Pink Decade no es Pink no es Pink vemos que tienen todos los símbolos Tuga, Agito, Ryuki, Faiz Blade, Hibiki, Kabuto, Teno, Kiba Double, Oz Fawcet, Wizard, Game Drive, Ghost, Xai, Build y Jio no sale y Decade tampoco pero se ve muy chulo todos los símbolos por aquí tiene Decade 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 es lo mismo esto en vez de ser plateado es negro totalmente esto me recuerda que cada circulito tenía un color ahora los tres círculos bueno, los seis círculos son del mismo color es prácticamente el mismo no, como decía que era un poquito más grande pero al final es lo mismo de hecho cuando haga la comparación se darán cuenta que esto es prácticamente igual esto de Bandai 2008 Madin China 2009 letras chinas y demás japonesas Bandai prácticamente lo mismo porque si fuera un molde nuevo aquí tendría que decir Bandai 2018 o 19 pero no dice Bandai 2008 así que se puede decir que es el mismo molde bueno, vamos a prenderlo aquí está el speaker y el switch aquí bueno, vamos a empezar con los henshin vamos a empezar con Kuga que ha pasado ahí? ahora sí que ha pasado aquí no el ricky ricky ts como es laido ricky ¡Luke! ¡Vace! ¡Files! ¡Complete! ¡Blade! ¡Hibiki! 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 ¡Kabuto! ¡Hibiki! ¡Kabuto! ¡Kabuto! ¡Hibiki! 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 Final attack, ride F-f-f-fide Blade Final attack, ride B-b-b-blade B-b-b-b-play Final Attack Ride Cabuto Final Attack Ride Cabuto Cabuto Final Attack Ride Cabuto 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 Dekey Final Attack Ride Cabuto 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 Y ahora, iremos con las Final Form Con Cougar Con Cougar Final Form of Rido Final form of Lido 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 Y bueno ya revisamos las cartas Lido Vader Final attack y la final form Ahora vamos con una comparativa del Neodeca con el Deca antiguo y algunas cartitas y como veis aquí tenemos el Neodeca y el Deca a simple vista pues el moldeado es prácticamente igual, solamente que esto cambia de plateado a negro esto viene siendo lo mismo el mismo molde solamente que de blanco viene a magenta o rosa y aquí en vez de tener en los símbolos de Kuga a Kiba tenemos de Kuga a Bild pero prácticamente son lo mismo y esto es lo que decía aquí los circulitos venían de diferente color tenemos aquí azul rojo y verde pero en el otro aquí no tiene prácticamente son todos iguales aquí vamos a ver si se logra ver dice Bandai 2008 Made in China 2009 y aquí es Bandai 2008 Made in China 2009 o sea que es el mismo molde el de atrás podría todo chulo que en vez de Decade hubieran puesto no sé Neo Decade o Neo Decade pero decían lo mismo bueno también vale Decade porque los dos lo ocupa Decade así que tampoco nos vamos vamos a ser tan quisquillosos vamos a comparar algunas cartas tengo aquí la de Kuga del Neo Decade y la puede ser la de Decade vale y vamos a vamos a tener aquí la de Kuga y Decade del Decade la de Kuga y la de Decade a ver veis que tiene un brillo más traslucido se ve la bombilla que tengo aquí para que ilumine y aquí no se ve nada porque esto es cartón y esto es plástico es plástico y un plástico bastante bueno veis esto se arruga pero esto esto no veis el de K lo mismo plástico cartón y aquí es lo que yo decía aquí dice cambie un write y aquí creo que es coreano pero un coreano raro y de hecho las letras cambian el simbolito también cambia aquí tiene el fondo blanco y aquí tiene un fondo más modernizado negro con toque azul y rojo y demás pero viene siendo lo mismo veis cambie más que rider los dos dicen más que rider así que viene siendo igual así que bueno vamos a hacer andar los dos para que con este con los dos Decade vamos a probar el Neo Deca con la tarjeta de cartón del Deca Drive la tarjeta del Deca Drive si funciona en el Neo Deca Drive vamos a probar la tarjeta del Neo Deca Drive en el Deca Drive versión coreana hay que meterlo de nuevo creo que el speaker de este está más grueso se escucha mejor bueno ahí está la comparativa y vamos con la valoración final y bueno como valoración de esta primera tanda de donde comparamos y revisamos las cartas que en el anterior Deca Drive no tenía pues vale se puede ser sincero para mí tanto el Deca Drive como el Neo Deca Drive como diseño driver vale el Neo Deca Drive es muy bonito muy bonito pero ahora en mano las Final Form que vale son cartas extra y se agradece pero bueno si las Final Form se agradecen y me gustaron me gustó hacer los sonidos pero las Final Attack para mí como si no existen de hecho si en un principio si en un principio hubieran dicho que esta misma carta aparte de hacer el Henshin esto se abre y se vuelve a cerrar y dijera Final Attack me vale no le veo mucho sentido que te pongan cartas que al fin y al cabo no solamente cambia lo de en vez de decir Final Form a Final Attack así que me molan las Final Form las cartas Final Attack no y como dije en diseño es muy bonito me gusta más este que el blanco del Deca así que nada que decir ahora que hemos terminado la primera parte seguiremos con la segunda pero en otra ocasión si te gustó este vídeo comparando el Deca con el Neo Deca y revisando las cartitas de la primera oleada de la G6 dale un me gusta comenta lo que quieras comparte el vídeo para que nos ayudes y si te gusta el contenido pues suscríbete al canal yo soy Wolf y nos estaremos viendo muy pronto en la segunda parte de la review del DX Neo Deca Drive de Kamen Rider GK y recuerda solo es un Kamen Rider de paso adiós